Gracias. Durante este fin de semana, una joven fue atacada por delincuentes para robarle el cabello. La víctima recibió una apuñalada, sin embargo, está fuera de peligro. Los habitantes del municipio de Maracaibo piden más seguridad y atención a este tipo de casos. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Buenas tardes, Fabiola. Adelante. Así es. Buenas tardes. En el estado de Zulia continúa la polémica por esta nueva modalidad de robo de cabello que se encuentra desatada en el estado de Zulia. Es importante destacar que en esta importante avenida transitada, en la de los aticos del municipio de Maracaibo, durante este fin de semana, una joven menor fue atacada por dos motorizados, quienes intentaron quitarle el cabello a la fuerza y esta al intentar escapar resultó herida con un arma punzo penetrante. Esto ha generado más angustia, especialmente en las mujeres quienes temen salir a las calles. Yo creo que ya el país llegó a lo último que tenía que llegar. Sí, mucho más seguridad. O sea, de verdad, mucha más seguridad y creo que más presión para esas personas porque ellas están muy tranquilas porque ellas saben que es mentira, que la van a meter presa. Eso es mentira. Entonces, de verdad, sí pido mucho más seguridad. La comunidad exige a las autoridades el control y la supervisión de los locales encargados de la colocación y la fabricación de las pelucas. Por su parte, las autoridades reiteran el llamado a las víctimas para que realicen las denuncias formales sobre estos casos, para que así puedan trabajar en la desarticulación de los grupos delictivos que operan con esta nueva modalidad de robo de cabello. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.